Chicos, detrás de esta puerta se esconde algo Ese cartel la verdad que no tiene mucho que ver con lo que dice Porque ponen directo pero la gente entra igualmente Chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos todos chavales al setado de la habitación Aquí está la puerta, acabadito de pintar el cuarto Espero que os guste y vamos a... ¿Qué coño? What the fuck? ¿Qué carajo, eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y mi seta? ¿Qué coño? ¿Qué pone ahí? Sega Mega Drive Interesante Pero... ¿Y mis dos pantallas? ¿Y mi Play 3? ¿Y mi Play 4? ¿Mi micrófono? ¿Mi teclado? ¿Dónde están las cosas? Pues nada, tendré que jugar a esta Sega Mega Drive Por lo que veo, ¿no? ¿Qué juego tenemos? Power Ranger Diablo de Tasmania Pues yo creo que aquí me han robado, chavales Muy buenas, chicos Madre mía Muy buenas, chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos, chavales A la especial Dos mil y mil suscriptores del canal Bienvenidos a todos A mi seta, chicos Muchos de vosotros me habéis pedido este vídeo Vuelvo tu seta, por favor Vuelvo tu seta, tal y cual Hoy es el día, chicos Hoy, 31 de diciembre de 2018 A un día para que finalice este año 2018 Voy a subir, chavales, el setup de mi habitación ¿Vale? Tampoco voy a enseñar mucho Por eso, si queréis que haga un vídeo completo De mi habitación Lo haré, chavales Pero tengo que ver muchos, muchos likes Para que veáis toda mi habitación completa Según te voy a enseñar Lo que viene siendo el apartado de YouTube Con qué grabo, con qué no grabo Cómo edito, etcétera, etcétera, etcétera Por cierto, chavales Si escucháis mucho eco Es que faltan cosas por poner Por ejemplo, aquí tenéis una pared vacía Aquí tenéis otra pared vacía Y allí tenéis cositas más vacías Es decir, que la habitación no está al 100% Como yo quiero tenerla Y si la llego a conseguir como yo quiero tenerla Si le deis Si veo mucho apoyo en este vídeo, chavales Os haré otro setup Para que veáis, por supuestísimo Lo que viene siendo Pues los postres Y todo ese rollo Bien montado, bien colgado Y todo como yo realmente quiero, chicos Así que bueno, por cierto Ya sabéis que en este setup Va a haber claves de Steam Unas, no sé cuántas va a haber Un número exacto, no tengo ni idea Pero si eres el más rápido Puedes cajear esta clave de Steam Que saldrá en pantalla Cada X tiempo La cajeras de Steam Y es un juego gratis Te puede tocar perfectamente Como un juego muy bueno Como PlayerUnknown GT5, etcétera O te puede tocar un juego indie Que bueno, pues mira Para ser navidad y tal No está nada, nada mal Si no tienes ordenador Regala de esa clave de Steam A un amigo tuyo Y serás el puto amo del mundo Pero así que bueno, chicos Empezamos en el setup Bueno, chicos Aquí empezamos el setup ¿Vale? Estamos aquí en mi habitación Ya sabéis Como en la cual yo evito Aquí es donde yo duermo Hago de todo ¿Vale? Está en mi habitación, chicos Pero bueno, empezamos con este escritorio El primero El cual Aquí es donde yo empecé Con este escritorio El cual Bueno, pues me vino con el cuarto Ya sabéis que mi cuero está lleno De muebles de madera Y todo ese rollo Con mucha estantería Pero este escritorio Al cabo de mucho tiempo Haciendo vídeos en YouTube y tal Pues no me gustaba Y tuve que mudarme a otro Que es el que está allí Pero bueno, chavales Empezamos con este primer periférico También llamado disco duro De 1TB Lo uso para estudiar También lo uso para transportar vídeos A este portátil Que bueno Como estáis viendo este portátil, chavales Ya estáis viendo mi canal de YouTube Pasadlo si queréis, chavales Si no estás suscrito, suscríbete Y bueno Lo dicho Este portátil fue con el que empecé En YouTube, chicos Este portátil fue el que empecé En este mundillo de YouTube Y bueno, pues Es muy malo Tiene ya muchísimos, muchísimos años Tarda mucho en renderizar Etcétera, etcétera Tiene 4 GB de RAM Un procesador dual core Si no me acuerdo Bueno, aquí pone Intel Pentium Pero no me acuerdo muy bien Windows 7 Muy típico La verdad No tiene ni tarjeta gráfica La integrada en la placa base Pero es muy, muy simplona ¿Vale? Me da para jugar a Minecraft Y mucho Que la verdad Y algunas veces El Minecraft se me quedaba tapillado Pero bueno, chicos Con este ordenador, chavales Con este ordenador Era el cual yo empezaba A hacer vídeos En YouTube Chavales Este ordenador me tardaba En procesar un vídeo De 5 o 6 minutos Me tardaba por lo menos 3 horas En renderizarlo Si, chavales 3 malditas horas En renderizar Era increíblemente grande Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Así que bueno Tengo también un vídeo pendiente Que quiero Para este 2019 El cual Quiero hacer un vídeo Como empezar en YouTube Bastante básico Así que si queréis Lo puedo hacer Y bueno Pues si os gusta la idea Pues me lo cifre por comentar Chavales Bueno Pasamos a esto Que aquí tenéis los calcos De la Playstation 4 Que vienen con el mando incorporado Por supuestísimo Y bueno Tampoco mucho Aquí tenéis las dos consolas Chicos Ya sabéis Play 4 arriba De 500 GB La esta Que es la Slim Si no me equivoco Me la compré En una oferta del corte inglés Por 300 euros Que no está nada Nada mal Luego está aquí La Playstation 4 Perdón La Playstation 3 Slim De 500 GB Si no me equivoco O 120 No me acuerdo ahora La verdad Ya no me lo recuerdo Pero está muy bien también Me la compré Porque yo no tenía la FAT Pero se me rompió Y me compré esta ¿Vale? Que va muy bien Sinceramente Va muy muy bien Vale Aquí tenéis un mando De Playstation 3 Tengo tres mandos De Playstation 3 Pero uno de ellos Se lo dejé a un amigo mío ¿Vale? Que lo necesitaba Se le partió el suyo Y yo Bueno Total Tengo uno Tengo otro por ahí guardado No sé dónde coño está Y tengo también El de la Playstation 4 ¿Vale? Pasamos chicos Al escritorio ¿Vale? Que es lo que estáis viendo Ahora mismo Os hago un primer planito Así fácil ¿Vale? Para que lo veáis Todo el mundo Chavales Por cierto Estoy grabando con mi iPhone 5S Chavales Por si a lo mejor veis Mala calidad Voy a encender la luz Por si acaso ¿Vale? Os siendo la luz Para que lo veáis mejor ¿Vale? Y ahora vamos a ir Periférico por periférico Como ya sabéis La torre El ordenador Está ahí Eso es lo que mueve el canal Eso es lo que yo Donde renderizo los vídeos Donde subo los vídeos Etcétera 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 Más o menos tiene Os voy a decir Los periféricos Porque no me acuerdo exactamente Tiene una 1050 Ti ¿Vale? Una NVIDIA 1050 Ti También tiene un i5 Tiene 8 GB de RAM Que se lo voy a ampliar A 16 A ver si puedo Cuando tenga dinero Pues le voy a ampliar a 16 Para que vaya muy bien Porque ya los juegos Se nota un montonazo De que Bueno pues que necesitan Más recursos Etcétera Etcétera ¿Vale? También tiene Una Tres discos duros Uno SSD Uno de 500 GB Y otro de 1 TB ¿Vale? Ahí vamos encendiendo Los datos Los juegos Etcétera Así que bueno La verdad está muy bien Me lo compré hace ya Dos o tres años Me va súper bien Sinceramente está súper chulo Es una puta máquina La verdad me costó Unos 650 euros Súper bien de precio Me lo personalicé yo Y lo monté yo Obviamente Como soy informático Vosotros ya lo sabéis ya Pues yo sé montar esto ¿Vale? Así que bueno Pasamos por aquí chicos Este brazo ¿Vale? Este brazo es para un micrófono El cual no tengo ahora mismo Por eso he dicho Que el setup está incompleto Porque me tengo que comprar uno ¿Vale? Estoy esperando A que bajen un poquito de precio Y cuando lo compré Pues lo pondré aquí Hago así Me pongo aquí Pim pam Y ya puedo grabar perfectamente Mi voz ¿Vale? Ahí estáis viendo de fondo Que aquí tenéis el mando De la Playstation 4 No es que muchos me preguntan Chicos Es que no 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 chicos Mando normal y corriente De Playstation 4 No es nada Es que ni nada Paso de comprarme eso ¿Vale? Después tenemos aquí Un pop ¿Vale? Un antifirtro para el micrófono Que cuando me lo compré Pues ya lo tengo aquí ¿Vale? Perfectamente Así que nos vamos a sentar Con vuestro permiso Bueno chavales Aquí tenéis Una silla gaming No hombre Una silla gaming Una silla de oficina La cual estoy muy bien Pero me quiero comprar otra Pero mucho mucho mejor ¿Vale? Una silla de verdad Una silla de oficina de verdad De las buenas De las que me cubren toda la cabeza entera Porque ya sabéis que yo soy muerto Y necesito que me cubra entera Para no estar incómodo Pero bueno De momento me sirve muy bien esta silla ¿Vale? Bueno chicos Aquí estamos Ya hemos regresado ¿Vale? He puesto un foquito ¿Vale? Para que lo estéis viendo Ahí he puesto un foquito por ahí Para que se alumbre un poquito La verdad Porque no se ve mucho La luz esta que tengo yo en mi cuarto Es de consumo bajo Para que no consuma tanto Y es de unos leds Que da luz Pero a lo mejor Al estar de día y tal Pues no se ve muy bien ¿Vale? Pero bueno No hace falta chicos Ya sabéis también Mi cámara del iPhone Es bastante mala Pero bueno Me pongo de pie Con vuestro permiso Y aquí os voy a enseñar las cosas Chicos Teclado Nacon ¿Vale? Me lo compró mi novia Me lo regaló por Reyes Magos Me vino por los Reyes Que yo me comporté muy bien Así que los Reyes Magos Me trajeron esto De parte de mi novia ¿Vale? Así que bueno Pues teclado Nacon Se puede Funcionar perfectamente Se alumbra Y todas esas cosas A ver Solamente tiene un tipo de luz ¿Vale? Que es azul Pero puedes poner la intensidad Que tú quieras No es mecánico No es nada Me sirve bastante bien Funciona muy bien Para que veáis Que ¿Cómo se escucha? ¿Vale? Que no sé que no es mecánico Ni nada Pero me va muy bien Yo tampoco quiero Tampoco gran cosa Porque no me gustan mucho Los mecánicos Me gusta el ruido Pero no tanto ¿Vale? Luego Aquí tenemos El ratón Gaming No hombre Ratón también De Nacon Con la alfombrilla Nacon ¿Vale? Todo esto vino En un pack Que cuesta más o menos Unos 50 euros Por cierto Voy a intentar Si me acuerdo Voy a intentar Dejaros Lo que viene siendo La Bueno Pues voy a intentar Deciros Dejaros en la descripción Los periféricos Que tengo Con el enlace Y todo ese rollo ¿Vale? Por si los queréis Comprar y tal ¿Vale chavales? Así que bueno Bastante cómodo Me gusta mucho Este teclado El ratón Con sus dos Sus dos botoncitos Aquí para darle Para atrás y para adelante Lo que tú quieras Y la alfombrilla Que va bastante bien Lo malo de la alfombrilla Chicos Que cuando me la compré Como bien enrollada En un turulo Para que me entendáis Pues me costó Mucho ponerla firme ¿Vale? Y que no hubiese aquí Un montículo Pero ya A la hora de Le tuve que poner Mucho tiempo Durante un par de días Le tuve que poner Mucho peso Para que vaya Cogiéndose la forma Y se puse todo recta ¿Vale? Ya Menos mal Que ya se ha puesto Todo recta Menos aquí en esta parte Que es lo que más cuesta Pero bueno No pasa nada Sinceramente No pasa autenticamente Nada Bueno Luego ¿Qué pasará? Mucho más Pasamos a los cascos Muchos de vosotros Me lo preguntáis Chicos Cascos ¿Qué cascos utilizas? Vale chicos Esta es la marca La marca de Triton 720 plus ¿Vale? Estos cascos Vienen con una centralita Que la estáis viendo Ahí metida ¿Vale? Ahora pasaré por ahí Aunque veáis Un manejo de cable Pero bueno Están muy bien Los Triton chicos Me costaban 150 euros Como ya he dicho En su tiempo Hace cuatro años Yo no sé si sigue haciendo Triton La marca esta Porque yo no tengo ni idea Si lo estaba haciendo todavía Pero van de escándalo Lo malo de ello Es que ya con el uso Obviamente Que bueno Ya el uso Que está bastante bien Es que la armadilla Es que la armadilla Se me está rompiendo Poco a poco Y bueno Pues ya Voy a Ya mismo Cuando Cuando ya las armadillas Ya no puedan más No sé que voy a hacer Con los cascos Pero me da muchísima pena Porque los cascos Se escuchan muy bien Son 7.1 O sea que tienes Altavoces por todos lados De izquierda a derecha Se escuchan muy bien Aquí tienes para Lo que viene siendo Obviamente El volumen Que bueno Pues aquí dice que tú quieres Lo que tú quieres ¿Vale? Etcétera Y estos cascos Vienen con un micrófono Incorporado Como los típicos De diadema Eso ¿Vale? Que lo malo De esos cascos El micrófono El micrófono Es muy malo Coge muchísimas Intervenencias Y es lo más malo Del mundo Por eso nunca le veis Con micro ¿Vale? Aparte el micro Se lo he dado A un amigo Que dice que tenía Unos tritos No igual que los míos Una gama más baja Pero dice que le servía Pues yo se lo he dado Y yo Compañero Si te sirve Pues te vale Pues te lo quedas tú ¿Vale? Porque yo apenas lo uso La verdad Y me ha dicho Pues vea Pues de puta madre Perfecto Chavales Ya sabéis Estos cascos Vienen con una centralita La centralita Tú puedes configurarla Obviamente está Detrás de este monitor El cual la centralita Te puedes conectarlo A la Playstation Del tirón Por cable de fibra óptica Todo esa Bueno pues fibra óptica Si más o menos Uno de fibra De una luz ¿Vale? Lo conectas Y también te conectas Está muy bien O lo puedes conectar Que yo lo tengo conectado Al ordenador Por un cable USB Y ya Bueno pues ya El ordenador Le da la alimentación suficiente A la centralita Y la centralita Se enciende Y ya pues ya está conectado Los casquitos ¿Vale? Perfectamente Así que bueno chavales Tampoco tengo muchas cosas Muchas veces me lo habéis preguntado Pero tampoco creáis Que tengo un PSZ Gaming Chavales Pero bueno Chicos Este monitor No es monitor ¿Vale? Es televisión Chavales Esto es una televisión ¿Vale? El cual es una LG No sé si está viendo muy bien La marca Yo espero que se vea bien La verdad Vamos a alumbrar un poquito más Por aquí ¿Vale? Es una LG De 22 pulgadas Ay Dios mío Una LG Chicos De 22 pulgadas El cual Está muy bien Pero me gusta más Que sea monitor ¿Por qué? Porque te daña menos la vista Chavales Ya sabéis Que los monitores Son mucho mejores Para jugar O para usar el drone Que utilizar una tele Y convertirla en monitor Chavales ¿Por qué? Porque te hace mucho menos daño A la hora de jugar A los videojuegos Pero bueno Me da el apaño En este tele Televisión Monitor Barra monitor Lo que tú quieras Como quieras llamarlo De 22 pulgadas Como ya he dicho De LG Hace ya dos o tres años Que me lo compré Estoy muy contento con ello No me ha dado ningún problema Y bueno Pues aquí es donde grabo Aquí es donde edito los vídeos Donde veo a vosotros Hablándome por el Cha También hablo Yo que sé También juego a los juegos De PC Juego aquí Y bueno Y luego pasamos A una de las mejores joyas De la corona Que es este monitor Chavales Este increíble monitor Que me encanta La verdad Es un BenQ Me costó 80€ Porque me lo pillé Por el Black Friday La oferta de Black Friday Costaba ciento y pico Y me lo compré Por 80 pavos Y la verdad Que estoy súper contento Es Full HD 1080 Vale 1920 Por 1080 Y se ve de escándalo Ahí tenemos A BlackOS 4 Chavales Que estaba jugando Una partida Ya soy un nivel Prestido 6 Nivel 40 Y la verdad Que estoy súper 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 Contento Con este monitor Me quiero comprar Otro igual Que este Y ponerlo aquí Y quitar este ¿Vale? ¿Por qué? Porque así lo tengo Los dos iguales Por supuestísimo ¿Vale? Así tengo los dos iguales Y lo que viene siendo Y lo que viene siendo Pues mola Un montonazo más ¿Vale? Pero bueno Esos son ya caprichos Por así decirlo ¿Vale? Luego chavales Pasamos a la hueca ¿Vale? Por donde vosotros Me veis Mi hermosa Y linda cara Una hueca Lobbytech HD 720 C No me acuerdo El modelo Es un modelo básico Está el 900 y pico Que es el Full HD Y luego está Este que es el 720 Que se graba de escándalo Va muy muy bien Me costó 30 euritos Y va De cherequitupete Madre mía Así que bueno Pasamos a la última Al último periférico Chavales Que es La capturadora ¿Vale? Una de las últimas Capturadoras que me compré Que fue esta Es la Avermedia LGP Lite ¿Vale? Ahí está conectada Ahora mismo está enchufada Pero no está grabando Ni nada Básicamente Y no estáis viendo mucho La verdad Básicamente Porque no se tiene que ver Un increíble carajo ¿Vale? Pero bueno Voy a intentar que se alumbre algo ¿Vale? Como ya sabéis Chavales La capturadora Grabo Playstation 3 Muchos de mis vosotros Me preguntan ¿Cómo grabas Playstation 3? ¿O cómo haces directo De Playstation 3? Chicos Necesitas una capturadora Obligatoriamente Para grabar Playstation 3 Y para hacer directos De Playstation 3 Pero no te vale Cualquier capturadora Te tiene que valer Una capturadora Que te permita Hacer directos Obviamente Cuando te compres Esta capturadora O cualquier capturadora Necesitas Si va por HDMI Necesitas un splitter Un splitter Es como un decodificador O Si vamos a llamarlo así ¿Vale? Que te quita la señal HDMI Ya sabéis chavales Que en PG3 Caparon la salida HDMI Porque bueno Por el tema De las películas Vray Etcétera ¿Vale? Así que bueno Pues está conectada A este monitor Obviamente Un cable está conectado Al monitor El otro cable El otro cable Está tirando Para la torre Y otro cable USB Que es este Es donde va conectada Al ordenador Para que le llegue Corriente perfectamente Y se tenga que encender ¿Vale? Luego tiene su programita Que va muy bien Y bueno Pues con esto Os grabo todo Chavales Así que bueno Básicamente Abajo tenéis Toda la maraña De cable Que bueno Pues dejo un por culo Pero lo he intentado Poner lo mejor posible Con bridas Y todo eso Para que no haya Ningún rollo Ni se enganche Nada Ni nada Y bueno Pues esta madre Chavales Aquí antiguamente Os voy a explicar Este setup ¿Vale? Este setup Que estáis viendo Ahora mismo aquí Voy a quitar esto Que queda un poquito feo Pero bueno Este chavales Este setup ¿Vale? El cual Me lo he hecho yo Chavales Nadie me ha pagado nada Me lo he comprado yo todo Trabajando Me lo he conseguido yo todo Y bueno Pues es lo que conlleva A tener esto Si trabajas De fuerza y tal Pues consigues tu recompensa Tarde o temprano Las consigues ¿Vale? Así que chavales En este hueco ¿Vale? En este hueco Que estáis viendo Aquí había antes Una estantería Había Bueno Había un par de cosas Que yo pues Sinceramente decía Tío No me gusta mucho Como está quedando y tal Así que bueno Pues Quiero montarme aquí El setup ¿Vale? Y tenerlo separado por aquí ¿Vale? Porque aquí es donde yo estudio ¿Vale? Porque ya sabéis Que yo estoy estudiando ahora mismo Aquí estudio Y allí grabo ¿Vale? Tengo dos escritorios Sí, son dos escritorios Diferentes Pero así es una manera buena De tenerlo De no tener nada Aparte aquí estudiar Es muy bueno Porque te da la luz del día Está muy bien Para los folios y tal Que también es bueno Tener las pantallas de ordenador Que te den la luz del sol Porque también es bueno Pero prefiero ahí Tener los chavales Los prefiero más ¿Vale? Y bueno Yo cogí las medidas Me compré este tablón de madera ¿Vale? Le pusimos las patas Mi padre y yo me ayudó Le pusimos las patitas y tal Y bueno Pues así me ha quedado La verdad Estoy súper contento Ha quedado súper súper guapo La verdad Ha quedado muy molón A mi madre no quería Que hiciese esto Mi madre decía Que te vas a gastar dinero No sé que no sé cuánto Y yo digo que sí Nada Que mola un montonazo Que sí Y al final pues sí Le gustó la verdad Me gustó un montón Y bueno chicos Poco más Aquí finaliza Este vídeo del setup Yo espero realmente Que os haya gustado Que os haya Bueno Inmotivado o algo La verdad Yo espero que de verdad Sinceramente Os haya molado un montonazo Ya sabéis Que si veo Mucho apoyo Mucho apoyo Crack Mucho apoyo Pues me En el vídeo este Si veo muchísimo Like Muchos comentarios Voy a hacer Obviamente Dos cosas La primera Hacer otro setup De cuando ya esté Todo realmente montado Que como haya quedado Todo perfecto Todo guapo Y luego Hacer el mismo setup Pero enseñando Toda la habitación Completa Con todas mis cosas Todas mis colecciones Aunque por colecciones Tengo poquitas Pero bueno Os puedo enseñar Bastante cosas Que a lo mejor Os gustaría O no os gustaría Y luego por supuesto Las nuevas compras Ya sabéis El micro Una silla Etcétera Etcétera A lo mejor El nuevo monitor Quien sabe No lo sé Y bueno chicos Por supuestísimo De verdad Espero que os haya gustado Espero que os haya sido afortunado Y te haya llevado Unas claves De Steam Pues mira Gratis Así a tope guay Y por supuesto Si veo Eso era Creo Si veo La habitación Muchos likes Y Ah bueno Lo otro chavales Y si veo demasiado apoyo Y queréis Tenéis ganas Voy a hacer un vídeo Hablando de Más o menos Cómo empezar En Youtube Chicos Cómo empezar en Youtube Fácil Sencillo Y con poco dinero Y con poco dinero Porque también es importante Que yo sé que muchos de vosotros Sois estudiantes No tenéis suficiente dinero Yo tampoco Yo soy estudiante Tampoco tengo mucho dinero Pero os voy a intentar Ayudaros a todo el mundo Para que no tengáis que gastar Mucho dinero Muchos dólares Que es lo importante Y así pues Si queréis empezar En este mundo de Youtube Pues ya está Y yo os enseño Y os intento ayudar Todo lo posible ¿Vale? Que yo también chavales He pasado por ahí De ordenadores malos De conexión mala Por cierto Tengo 50 fibras 50 megas de fibra óptica ¿Vale? Y antes tenía 3 megas Me tardaba una noche En subir un vídeo Pero bueno Chicos De verdad Espero que os haya gustado No me enrollo más De verdad De corazón Gracias a todos Espero Que tengáis un pedazo De feliz fin de año Que tengáis un pedazo De feliz 2019 Que todas vuestras cosas Sean realidad Que tengáis mucha suerte Mucho amor Que vuestro crush Os guste Y os quiera Y por supuesto chicos Que sigamos En esta familia De mi canal De Youtube Team Búho Que sigamos creciendo Que sigamos estando unidos Y por supuesto Divirtiéndonos Que son Con los videojuegos Chicos Me despido Nos vemos en el próximo vídeo Feliz fin de año chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!